Slip, ¿estás grabando? Creo que sí ¿Qué ha pasado? ¡Más segundos! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Pírate, pírate! ¡Ahí, ahí! ¡Vale, vale! ¡Abajo! ¡Fraki! He vuelto a cambiármelo Un poco bien, ¿no? Sí. ¡Ay, merda! Ah, no, no voy, no voy a dar de la... ¡Motivaciones, Rocky! ¡Sí! ¡Tardo! ¡Hachonequite! ¡Tien, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, seis, dos, uno! ¡Ah, no voy, no voy, no voy, no voy! ¡Ay, no voy! ¡Sí! ¡No voy a, no voy a! ¡ favour! ¡Ahí está bien. ¡Ay, miras dealuha, señor! ¡Eh, ministra, señor! ¡Ay, no tengo miedo! ¡Suscríbete! 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 ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Oh, my God! ¡Ale, ale! 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 ¡No! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bye. 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 ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 No, 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 no. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, que llegamos! ¡Ya llegamos!